El proyecto de cierre del servicio de neurocirugía del Hospital Santa Lucía, que es la cuna de la neurocirugía argentina y sudamericana y latinoamericana, sería, como lo dije antes, una tragedia para la medicina y para la ciencia nacional. Cuando llega esta situación, pienso yo, por desinformación de los que deberían tenerla. Me extraña mucho que la ministra de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad, que es una médica que fue, yo la conozco desde hace muchísimos años, incluso de la época que ella era residente, que ha sido jefa de un servicio acá de este hospital, que ha sido directora de este hospital, está embarcada en un proyecto de destruir este hospital. Ese tesoro que tenemos acá, y destruirlo sería como si mañana al ministro de Salud Pública de Francia se le ocurriría decir, bueno, vamos a hacer un restaurante de comidas rápidas en el Louvre. Una cosa más o menos así. De manera que creo que esto no es una lucha corporativa, esto es una lucha que debe ser de todos los argentinos para preservar un tesoro de la medicina argentina y sobre todo porque es un hospital público que está gratuitamente al servicio de la comunidad entera, de todo el país e incluso de nuestros países limítrofes. Hay una política de achicamiento del sistema de salud que tiene que ver con un tercer paso que es el de destrucción del recurso humano. La ciudad de Buenos Aires se ha caracterizado por no solamente tener un recurso humano de excelencia, sino por formar profesionales. No solamente de la Argentina, sino del exterior, como bien dijo el doctor Basso. No casi han venido a formar gente de Estados Unidos, de Francia, de España, de países latinoamericanos. Y nosotros creemos que estos servicios que han costado muchísimos años en formarse y que tienen una trayectoria, experiencia aquilatada, no pueden tocarse. Es evidente que está en el cerebro del jefe de gobierno lo privado y no lo público. Y yo lamento profundamente que la doctora Raybó, la actual ministra que fue directora de este hospital, tenga que tomar una decisión de estas características. Yo la verdad que no la puedo entender. Y le digo desde acá que si ella está presionada por las autoridades, debe apartarse de su cargo, porque no puede ir contra su propio hospital. Venimos soportando o padeciendo el cierre paulatino o el achicamiento de la salud pública de las ciudades, hoy en esta versión de canibalización de un servicio esencial, como explicó el doctor Basso. Mañana a las 10 de la mañana convocamos un abrazo simbólico al hospital, con los vecinos, con los trabajadores de la salud, con los médicos, enfermeros, con todos aquellos que tengan una posición en relación a la defensa de la salud pública que es tan importante para la Ciudad de Buenos Aires y para nuestro país.